Música Música Agua Vamos a apagar Música Agua 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 Y a mí me curruye, sé que lo grande es mi amor Ay, no te cuento, ay, no te siero cantado Ay, que no hay madre, ay, que hay su razón Que con el día brava, ay, ay, ay Cuando la canto, cuando la canto Cuando la canto, cuando la canto Con saído, con saído, salame ¡Olé! 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 ¡Olé, chiquillos! ¿Qué más? ¡Sébastia! ¡Hola! ¿Qué? ¡Olé! 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 Agua Agua Agua